Por un lado, y tienes por el otro lado que se ha acreditado que ha habido, qué cosa, 114, acá está en la carátula exitosa un buen resumen, 114 personas que aparecen como aportantes y que no han aportado, 16 personas del entorno de Yoshiyama y 48 más que no pueden explicar de dónde sacaron el dinero, ¿no es cierto? Y discúlpame, pero en algunos casos es grosero, gente que entrega 13.850, 13.845,50, 13.845,50, todos entregan 13.845,50, incluyendo una persona que vende raspadilla y que entrega 27.820 y que no ha podido dar una versión de dónde salió el dinero. Gracias por ver el video.